Las palabras en hibrid tienen raíz. Nos deseamos yanatoa. Esto significa un buen año. La raíz de yaná es cambio, shinui. Yoni significa diferencia. La raíz es la misma. Entonces, que sea un año en el que logremos cambios. Que hagamos la diferencia. Yaná para crecer, aprender, compartir, convivir, aceptar. En la escuela, juntos, en comunidad. ¡Sanatoa! 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 ¡Sanatoa Umeduka! ¡Sanatoa Umeduka! ¡Sanatoa Umeduka!